Municipales, a propósito de municipales, estarán viendo los alcaldes su desempeño comuna por comuna para proyectar algo, sacar alguna conclusión. Están aterrados. Según Axel, no saben nada, no entienden nada. Están aterrados. Están aterrados. ¿Y por qué están tan aterrados? Porque no conocen a su electorado. Bueno, porque hay gente nueva en este electorado. Pero si hay alcaldes que salieron con el 15% de los votos actuales, 25-30 de esa época. O sea, dicho de otra forma, el 85% de las personas que hoy votan, no los votaron a ellos. Están apanicados. Ya, apanicados. Ya lo vemos, esto rojo, nuestra termografía de la región metropolitana, lo vemos rojo, pero no tan intensamente rojo, porque quiere decir que el porcentaje anduvo entre el 65-70. Entre el 70 y el 100%. Y aquí estamos observando lo que pasó en Santiago, donde el en contra se queda con un 58-45 versus el a favor con un 41-55. Ahora es posible que Irasi Hassler deduzca que esto es gracias a ella. Yo no creo. O sea, en el mundo de la creatividad aquí que... Claro, no, por eso te digo. O sea, mañana vamos a ver padres de todos los números. Porque Jawey ya se atribuyó el triunfo en Recoleta. ¿Ah, sí? Sí, sí lo dijo. Sacamos el 70 ya, claro. Subimos puntos, tuvimos una de las votaciones más grandes. Pero yo no puedo pensar que aquí Irasi Hassler pueda estar celebrando que va a ganar la próxima elección a partir de esto. O sea, perdón. Ahí está Recoleta. Perdón. En términos técnicos, la elección de mayo se parece mucho más a una elección de alcaldes, porque hay listas, que un plebiscito. No sé si me explico. Si un plebiscito no marca una opción intangible. La elección de mayo, donde a razón parte de la republicana, uno votaba por seres humanos. Con cara. Con cara. O sea, es distinto. Entonces uno no puede tomar una elección, un plebiscito y ponerla en una municipal. No, además que los alcaldes y la alcaldesa de Santiago tienen suficientes problemas como para encargarse de lo que ya tienen. Que andara interpretando esto. A propósito de la Navidad, dices tú, el Paro Meix y todo eso. Sí, de todo eso. De todo eso y mucho más. Recoleta, lo que decíamos. Sí, él mencionó. Porque tuvimos un 62%. Claro, dijo, no. Y estoy feliz porque logramos el 60% y algo. ¿Es de él esa votación? Bueno, dejado el año. ¿A quién pone el heredero o heredero? Pero visto desde ese punto de vista, vámonos a las comunas que levantaron la emergencia comunal. Entonces, eso también serviría para ellos, para decirlo del otro lado. La derrota no es mía. Porque si ustedes dicen que la victoria no es de ellos, entonces tampoco la derrota sería mía. ¿No sería entonces una derrota para el alcalde Palacio que el hecho de que allí en su comuna haya ganado el en contra? No, no. O sea, es que yo creo que quedó súper claro que un plebiscito no es una elección unipersonal, ni de listas. Es un plebiscito. Y es completamente distinto. Entonces, hacer esto como derivadas generales de esto me pertenece, porque yo no vi a nadie, alcalde, en la vuelta anterior, el año pasado, haciendo el inverso. O sea, no me puedo ir de candidato porque me fue mal y el rechazo, ¿cuántas son comunas? ¿Cinco o seis rechazos? ¿Cinco o seis rechazos? ¿Cinco o cinco en la región? O sea, hubo treinta comunas donde pertenece el rechazo. La Florida, la Florida, para seguir con el mismo ejemplo. La Florida, entonces, la en contra ganó 62-36. Tiene que llorar. Ahora, el alcalde Carte está de salida. Sí. No puede ir a la rechazos. Igual que Jaue. Claro. Tiene que cambiar. Toda la razón. A Palacio le queda un periodo más. Le acaba el tiempo de los periodos. Bueno, y él está mirando la presidencial también. Colina. Senatorial también. La senatorial. Por eso te digo que acá hay dos tipos de alcaldes. Los que se van y están aliviados y los que están preocupados. Y ahí pareciera no mover la aguja tampoco para los presidenciales, ¿no? Eventuales como Evelyn Matei en Comuna de Providencia. Yo creo que van a haber malas evaluaciones para la performance de Evelyn Matei. Ya. Vamos al otro lado. Las Condes. En Las Condes. Azul clarito. Azul clarito. Pero ahí teníamos Providencia. Lo pasaron ahí rápido. Pero ahí está Las Condes. Ahí está Las Condes. 68-28 para el a favor. 31-72 para el en contra. El riesgo ahí era la potencia que puede tener Gonzalo La Carrera. Que es de la derecha díscola. Y que es diputado por la zona. Y que iba por el en contra. Iba por el en contra. Pero no le fue tan simple. Su opción no se ve reflejada en los resultados, por lo menos. Pero es tan difícil aislarlo a los votos. O sea, estos son juegos más bien como entretenidos. Pero no sé si tienen muchos asideros en un playcito. Claro, porque además uno puede decir ahora, ya la última semana no afectó al voto a favor o en contra. Pero no sabemos. Pero es munición para el adversario para decirle. Porque ¿a qué le van a decir a Evelyn Matei? Obvio, ¿no? Claro. ¿Qué le van a decir? Evelyn Matei en su comuna, usted perdió. Porque el en contra ganó y usted estaba por el en contra. No puede respetar, llamémosle virtuosamente, toda la semana pasada, que fue la peor semana desde la última peor semana del gobierno que fue hace como dos meses. Uno podría decir, no, lo que pasa es que la distancia que había antes era más amplia. Claro. Fue decir que era el 60-40. Claro, 60-40. Borramos todo esto porque vamos a ver un nuevo cómputo tan rápido. ¿Qué somos buenos los chilenos para contar? 98-61 era el anterior. Díganme de inmediato cuánto es lo de ahora. 100% ¿no? 99,54. Cuando son las 9 de la noche con 7 minutos. O sea, 3 horas después de cerrar las urnas tenemos el 99,54. Y veamos cómo queda. 55-76. Sube un poquito el a favor. 44-24 el en contra. Ya, pero se mantienen los... Es un resultado y es prácticamente igual a lo que hemos estado leyendo hace bastante rato. En Chile se vota el 85% y eso es, claro, y participación sobre 13 millones en tribulo y es una brutalidad. Ahora, me quiero quedar con lo que tú dices frente a la pregunta de un plebiscito constituyente. Vamos a la moneda.